Música Buenas tardes Raza, estamos ahorita en la presa de los mimbres vinimos a quedarnos a dormir, a tirar un rato, a aprovechar la tarde para ver si se dan buenas capturas ahorita tenemos aproximadamente unos 30 minutos de que llegamos estamos buscando ya, dado que el agua está un poquito revuelta estamos buscando ver que colores van a estar funcionando ahorita estamos probando colores oscuros para poder que las lobinas visualicen mejor lo que es el señuelo por ejemplo esta red chat, estamos probándolas, hasta ahorita nos han dado resultados tenemos unos 30 minutos, no son muchos pero han salido 6 capturas tamaños pequeños, esperemos que ahorita se den capturas de mejores tamaños pero pues vamos a seguir intentándole, cambiando señuelos a ver que funciona mejor sobre todo para que salgan las lobinas grandes y más tarde les reportamos a ver que sale mi compadre Willy vaya bien, con la frente baja parece que no salió nada pero bueno vamos a seguir tequeándoles un rato vamos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!